Y para siempre son sus misericordias, amén. Estamos aquí por pura gracia y bendición de Dios. Es para nuestro ministerio un tremendo honor estar aquí en Reconciliación. Un grupo de personas que comenzaron hace, no sé, 40 años atrás, conociéndonos con Pastor Medardo, un grupo de personas, amantes de la palabra, todos ellos, y con el paso del tiempo hemos visto la evolución del Ministerio de la Reconciliación. Hoy, en este lugar icónico, que es esta ciudadela que Dios ha levantado aquí en el corazón de Guape, con personas como ustedes que integran esta comunidad y que se reúnen para adorar el nombre del Señor. Estoy tremendamente feliz junto con mi esposa Irka de estar con ustedes, compartiendo el mensaje de Dios en esta noche. Ha sido una alegría porque Dios nos permite ser caminantes de su palabra y tener en nuestros corazones expectativas de gloria y de vida para seguir sirviendo en el altar de la palabra. Estamos recién venidos hace una semana, tuve la oportunidad de estar predicando en Centroamérica, en la República de Honduras. Estuve el año pasado con otras personas, pero esa otra vez y esto la posibilidad de estar ahora. Y hay otros proyectos en Centroamérica, justamente con personas que uno va conociendo en este Ministerio de la Palabra. Ha sido un año de bendición. El año pasado alcanzamos metas que ya les conté la vez anterior que estuve aquí, que son de tremenda bendición. Y para este año tenemos dos proyectos que son insignia en nuestro Ministerio. Con Irka tenemos un proyecto en el mes de octubre para estar en Europa, en España. Nunca hemos ido a España, pero ahora es la puerta abierta. España es Tarsis, que fue cuando el apóstol Pablo planificó un viaje que no lo llegó a cubrir porque llegó solo hasta Roma, pero tenía en su corazón el deseo de llegar a la península ibérica, a Tarsis, ser el nombre técnico de España en los viejos tiempos bíblicos. Y nosotros vamos a tener la posibilidad de ir allí, a ese lugar. Estamos haciendo todos los contactos, reuniendo naturalmente los fondos porque son viajes caros, pero para Dios el menor problema es poner monedas, así que eso está abierto, está descontado ya. Y a contar del 15 de diciembre un viaje de tres meses en Estados Unidos de América. Vamos a recorrer una gran parte de la Unión Americana. Y todas esas cosas las arregla Dios. Mensajes van, vienen, personas que conocemos, otros que nunca los hemos visto, se agregan para darnos la oportunidad de seguir predicando la palabra del Señor. Estoy feliz, feliz y agradecido a Dios, a personas que están aquí esta noche, que han sido nuestros sponsors. Nos han dado no solo su amistad y su cariño, también su apoyo económico. Y sinceramente a todos les agradezco. Y sinceramente nos gustaría que otros se agregaran también a ese grupo de sponsors. Por eso te miro, Fabi, amigazo. No, está bueno. Todos amigos, amigos gratos, no los quiero nombrar aquí porque me piden expresamente que no lo diga, pero contentísimo. Cuando usted invierte en dos veteranos de guerra como soy yo y Erika, invierte en personas que hemos dedicado toda la vida a servir al Señor. Nosotros hemos sido evangélicos desde antes de tomar el primer biberón, ya éramos evangélicos. De verdad, Erika y yo. Y hoy yo tengo 75 años de edad cumplido, llevamos 53 años de matrimonio con Erika y nos sentimos muy bendecidos de tener una vida proyectada al Señor. Así es que, y seguramente vamos a pasar mucho más allá de lo que imaginamos en la edad. Amén. Me recuerdo una frase de una mujer cuyo testimonio vi. En las entrevistas vivía más de 100 años y al periodista le dice esta frase de oro. Me parece que la muerte se olvidó de mí. ¡Ja, ja! ¡Qué vieja extraordinaria es esa! Es lo que yo también quiero decirle a la vida. La muerte se olvidó de nosotros. ¡Qué bueno! Y estamos aquí para servir a Dios, para honrarlo. ¡A ver! Es como dice el texto de la palabra. Una vez escuché a un predicador que estuvo al borde de la muerte, pero Dios lo sacó y lo rescató. Y citó un texto monumental. ¡Oh, qué buena la palabra del Señor! No moriré, sino que viviré y proclamaré las grandezas del Señor. ¡Amén! Esa palabra aparece en los salmos, pero es nuestra palabra. Y es la palabra con que Dios va a bendecir tu vida, la vida de todos. Porque el mensaje de esta noche es un mensaje de esperanza, de bendición, basado en un concepto que aparece por allá en el lejano libro de Job. El texto dice, ¿Quién no quiere olvidar su desgracia, su tragedia? ¿Quién no quiere olvidar las enfermedades, las penas, las tristezas que ha tenido, los problemas que ha enfrentado con la familia, con los hijos, en el matrimonio? Toda la gente quiere olvidar sus penas y sus tristezas. Bueno, esta noche ese milagro puede producirse. Porque es la palabra. Si la palabra es una llave de bendición que abre puertas benditas, usted abra su vida, su corazón, crea esa palabra. Sepa que a pesar de las aflicciones que pueden tener en la vida las personas, siempre Dios tiene una puerta de bendición y de esperanza. Por eso voy a leer un texto que hemos escogido en el libro de Mateo. Sí, como no, capítulo 6. Ustedes saben que el sermón del monte son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Dentro de ese contexto del sermón del monte aparece esta palabra. Capítulo 6 del libro de Mateo. En el versículo 25, como no, pleno sermón del monte. Una palabra de consuelo, de fuerza, que nos hace cambiar nuestra mirada, de ese enfoque en la miseria, traslada a nuestros ojos a la palabra de la abundancia, de los ojos, de la tristeza producida por la enfermedad. Dios hace que nuestros ojos se dirijan a esa palabra de sanidad que nos levanta el corazón y el alma. De la miseria en que la gente vive, Dios nos hace mirar la abundancia de sus dones y de sus misericordias. Capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Habla Jesús, nuestro Señor, y dice, Por tanto os digo, es decir, todo lo anterior estaba relacionado con el tema de la riqueza, del Dios mamón y de que nadie puede servir a los señores. Entonces Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y aquí la palabra que todos recordamos, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que estas aves? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aproximadamente unos 35 centímetros de altura. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué vos afanáis? Por la ropa, el traje. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y sí, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, nos hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Amén, pues claro. Imagínate la hierba, los yuyos, pal, al horno al otro día. Y Dios se preocupa de vestirlas de manera elegante. ¿No hará más con ustedes, hombres de poca fe? Por tanto dice, no os afanéis, es decir, no estén preocupados, ni estresados, ni se maltraten. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Versículo 82, porque los gentiles, la gente que está lejos de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, son todas cuestiones materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, qué bueno. ¿Cuántos creen que Dios conoce tu necesidad? Yo lo creo. Y esta noche Dios tiene la capacidad bendita de satisfacer esas necesidades, incluso de dejarnos sorprendidos con la boca literalmente abierta ante la fuerza de su misericordia. La gran palabra, versículo 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día, su propio mal. ¡Oh, qué buena la palabra de Cristo! Palabra bendita, gloriosa, extraordinaria, que nos llene el corazón de fuerza, de fe y de esperanza. Amigos míos, este mundo nuestro es un mundo consumista, un mundo donde la gente persigue metas. Y todos seguramente estamos metidos en la misma acción y la misma finalidad, conseguir metas. Y en medio de ese deseo de alcanzar metas, se encuentran las dificultades típicas del desafío. Y una de las cosas que más dificulta el logro de las metas siempre es el hecho de enfrentar el sufrimiento. Yo como soy un viejo caminante, he tenido la oportunidad de ver mucho dolor en la gente, dolor en el mundo, dolor en muchas cosas. Yo me considero un loco afortunado, nunca he sufrido. La verdad es que no es que sea un santo, pero tampoco soy un bandido ni soy un demonio. Soy un tipo que va de camino de ser hombre a ser ángel, esa es la verdad, y no creas que es ilusión mía. Ustedes también van para ser ángeles. Tenés que considerarte esa cuestión, es importante. Claro, serán como los ángeles, la palabra de Cristo. Por lo tanto, el hombre, la mujer, alcanza el nivel que tuvo antes de la caída de Adán. Y ese es el retorno, por eso estamos aquí. Ustedes son ángeles. Y la palabra de Dios en los salmos es impresionante, hermanos. Esa forma de elevar el alma humana a niveles extraordinarios. Lo que la fuerza oscura, el diablo le sopla a toda la gente en las orejas es, vos soy un gusano, soy una pulga, un piojo, vos no tenías esperanza, soy un loco decadente, soy un pedazo de carne podrida, no valís nada. O a lo mejor te lo dicen en otro lenguaje más grosero todavía. Si ustedes le prestan oreja a ese tipo de susurros del diablo, van a vivir una vida sumergida en el dolor y en la desesperanza. Pónganle oreja a la palabra, a Dios, al Dios de la palabra que te saca de esa postración en que la vida va metiendo sobre todo a la gente que tiene más tendencia a la pecaminosidad, la vida los va sumergiendo en ese lodo. Me gustan esas palabras que de repente escucho entre ustedes cuando cantan. Nos sacó del muladar, me gusta esa canción. El muladar es el basurero, es la escoria, es el lugar donde se botan todos los desperdicios y desechos de una ciudad. Es el basural del pueblo. De allí nos sacó el Señor y nos hizo sentar con los príncipes de nuestro pueblo. Nos elevó de la desgracia, de lo más oscuro de la vida, a los lugares más altos de su gloria. Todavía no se ha manifestado, qué buena es, ¿cierto? No se ha manifestado lo que habremos de ser. Hay otra palabra impresionante en el texto bíblico que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Fuesen. Mira vos, te mira Dios a ti y te dice vos soy un príncipe. Y vos te miráis ahí, ni zapatos tenéis puesto para pisar algo decente. Pobre, desdichado, con un montón de cuitas encima del pellejo. Pero Dios dice, no, tú no eres como te ves. Tú eres como yo te veo. Porque Dios ve en ti la obra desarrollada y perfecta. Una vez escuché a un gran teólogo aquí en Chile hablar sobre ese texto. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y el tipo dijo, no, la traducción correcta es Dios, Dios viendo ese tipo de cosas, llama las cosas que no son para que sean en positivo la palabra. Qué bueno. Así que cuando Dios te mira, no te mira en el estado actual, sino que en el estado futuro. Es como alguien dice que Dios nos ve como un producto terminado. A lo mejor estamos a medio camino en ese hecho de que Dios trabaja en nuestras vidas. Somos una joya inconclusa, pero a los ojos de Dios estamos en la perfección de su gloria. Por eso le pedimos a Dios, Señor, no nos mire con la realidad que somos, sino que míranos a través de la sangre del Cristo vivo y bendito que nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Dios nos ve bendecidos y desarrollados en niveles completos. Como han dicho los teólogos que yo de repente escucho, Dios nos ve como producto terminado. Amén. Por eso no estén afanados, como están los demás locos haciéndose pedazo de la vida, tratando de encontrar solución a los problemas materiales. Ustedes están aquí para buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la finalidad. Por eso la gente hoy vive en medio de este mundo de consumo, donde toda la gente se afana en puras cuestiones materiales, donde tú vayas. Hay materialismo por todos lados. Lo que menos hay es tiempo para buscar a Dios. Porque el diablo te roba el tiempo. Es maestro en robarle el tiempo. El diablo sabe que la gente tiene aproximadamente 800.000 horas de vida, que es una vida técnica que te lleva entre los 75 y los 80 años de edad. Esos son 800.000 horas de vida. La mitad de ese tiempo se pasan en puras cuestiones vanas. La verdad es que está dividido en tres fases la vida de la gente. La primera fase, ocho horas durmiendo. Cada día es el tercio de la vida pasada entre puros colchones, sábanas y alboados. La tercera parte. De 75 años, 25 años se pasó el vago durmiendo. Y las otras dos partes, los otros dos tercios, una parte, una de las tres partes, se la pasa trabajando. Y la otra parte es donde queda el espacio para buscar a Dios, pero hay un montón de otras cuestiones, entre las que están el divertimento, la entretención, los viajes, un montón de cuestiones. La gente no tiene tiempo para buscar a Dios. Y el diablo y toda esa fuerza oscura le roba a la gente el tiempo, el poco tiempo que le queda para buscar a Dios, el diablo especialista en robar el tiempo. Que, igual que esos muchachos que se paran en las esquinas de las calles donde hay un semáforo esperando la luz verde, el tipo con tres pelotitas las tira y te deja con la boca abierta. Y el diablo también, pues, tiene tres pelotitas con las que entretiene al mundo. Lo primero, el divertimento, la diversión. Segundo lugar, la entretención. Tercer lugar, el dinero. El dinero debe ser la pelota más grande que usa el diablo porque a todo el mundo lo tiene encadenado ahí. Por eso es que el texto que no leí, de donde partí con esta lectura, dice, Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas engañosas. Nadie puede servir a Dios y al Dios mamón. El Dios mamón es la divinidad griega del dinero, del poder que tiene que ver con estas cuestiones relacionadas con el materialismo en términos globales. Comían y bebían, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Los malls están llenos, los lugares donde la gente puede comprar y adquirir algún producto que realmente produce agrado de comprar cosas. Es una cuestión que está en todas partes. Y a la gente, a todos, les gusta ese divertimento. Yo conocí el caso de un amigo mío en la ciudad de Nueva York que dice que frecuentemente iba a una tienda que está en la Quinta Avenida, que es la parte más cara de Nueva York, donde están las grandes tiendas para millonarios. Y él trabajaba vendiendo ahí. Dice, viene acá una señora, la esposa de un millonario, que compra acá, como quien compra un caramelo, generalmente 10 mil dólares, que en este caso serían como 8 millones de pesos, así de un toque, en cosas que ni se las pone después. compra zapatos, algún vestido, alguna cartera, porque le gustaban mucho los zapatos y las carteras a la esposa del millonario. Y después la factura, sorprendente. Demasiada plata para una compra así al toque nomás. Dice que hay una cantidad enorme de gente que tienen cantidad enorme de plata, que visitan ese tipo de tiendas que son carísimas y que después se las ponen una vez o a veces ni siquiera se las ponen nunca. La cuestión es esa satisfacción que tiene la gente de entrar a un lugar y salir con un montón de bolsas con cosas caras adentro. La vanidad de la vida. Porque el corazón del hombre y de la mujer no se llenan con las cosas que compran. Si es un vacío, los tipos, si es un vacío son un barril sin fondo. Lo que le tirís para adentro, se lo tragan sin disfrutar, que es el gran problema que la gente tiene cuando Cristo vino a plantearnos el Evangelio justamente en el Sermón del Monte, nos plantea su forma de concebir la vida de los seres humanos y les habla acerca de que hay dos grandes horizontes en la vida de las personas. Por una parte está el éxito y por otra parte está la felicidad. Cuando Cristo plantea el Evangelio plantea el camino de la felicidad, que no es el éxito, es la felicidad. Dos cuestiones completamente distintas y sinceramente no se pueden tener las dos cosas juntas. Uno tiene que decidir ser feliz o ser exitoso. No se pueden tener las dos cosas juntas. Nunca. Y el Evangelio te plantea el éxito, es decir, te plantea la felicidad y en cambio la fuerza oscura siempre te plantea el éxito. Con ese descaro que es característico del diablo le dice la fuerza satánica a Jesús en el monte de la tentación, si de rodillas me adoras, toda la gloria de las naciones serán para ti. Es difícil sustraerse a la tentación que es la última tentación, como llaman los teólogos, que es el poder del dinero. Porque el poder es el poder, toda la gente quiere ser poderosa. Por eso están los políticos, los locos famosos, la gente que manejan empresas multinacionales, todos son opresores. Es como dicen los que saben de este tema, todos llevamos dentro de nuestro corazón un pequeño Hitler. Nos gusta ver a la gente que nos obedezcan. Un loco emprendedor, no sé, porque vende sopa y pillas o cuchuflí, tiene un par de monos que le fríen la sopa y pillas y los explota, los manda, le da gusto al tipo exigirle, lleguen a esta hora, caramba, si no, no hay plata. Les gusta. Tiene dos monos a su cargo, pero se siente monarca, rey en el cubículo donde vive. Porque ese deseo de mandar y explotar gente inherente a todo ser humano. Pero cuando Cristo viene a la tierra, nos enseña el camino del siervo. Una cuestión despreciable. ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Pero Jesús, aleluya, se hace esclavo, siervo de siervos. Por eso me gusta de repente cuando escucho cantos que me emocionan el alma, como los he escuchado acá en esta congregación, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. A ver. Claro que sí. El que una vez fue siervo, ahora es rey. Amén. Eso es Cristo. Te saca de esa ambición terrible del alma de ser poderoso, exitoso, mandar gente y dominar el mundo. Yo de repente veo esta carrera de los políticos que los veo aquí en este país y los veo en otros lugares donde tengo la oportunidad de viajar. Todos con la misma pasión interna. Alcanzar el primer nivel, ser los campeones en su nación, que nadie esté sobre ellos. Quieren dominarlo todo. Y en ese afán son capaces de pisarle la cabeza a todo un país para levantarse como jerarcas en una nación. Venden almas de hombres y de mujeres, tranzan lo intransable en la vida, se vuelven criminales, ladrones, bandidos, mentirosos, cuenteros, hacen pacto con el diablo para dominar las naciones. Y todo eso es vanidad. Me imagino que deben haber un montón de presidentes que ahora se arrepienten de que la gente los haya elegido para presidente. como los que tenemos acá. Abrumados con el cargo, desorientados, sin saber dónde diablos hay que ir. Esa cuestión le pasa a mucha gente que después se arrepienten de estar en el lugar donde están. Porque no tenían ninguna necesidad de ser poderosos si ya tenían suficiente. Es como los tipos millonarios que con la plata que tienen podrían vivir mil años comiendo todos los días en platos de oro. Pero resulta que esa fuerza que los empuja hacia adelante los obliga a ser esclavos de su propio triunfo, de su propio éxito. Así dicen los grandes pensadores que el éxito opribe y esclaviza a todos los que lo poseen. Por eso cuando Cristo aparece desprecia el éxito. Porque el éxito siempre es esclavitud. Siempre es dependencia. El éxito es una fuerza tremenda que te da lo que buscas pero te produce un hambre impresionante en el alma que cuando te lees lo que busques después no te da tiempo para sentarte ni siquiera comerte un pedazo de pan tranquilo. Porque el tipo te impulsa, te lleva, te empuja y te azota porque el éxito siempre demanda más tiempo y demanda nuevas metas. Por eso en la visión de Cristo qué grato es que el trabajador como dice la iglesia se coma su propio pan tranquilo. Como el sándwich de palta que me acabo de comer acá en este salón antes de venir a predicar. Me frieron la señora un par de sopa y pillas aunque la estampa a final de esta reunión pero no como yo soy predicador y es bueno que los predicadores coman algo antes de comer si no la panza te rebota el diafragma y por eso siempre como antes de comer o sea antes de predicar y qué bueno disfrutar contento feliz no hay mejor sándwich que ese bien ¿por qué? porque no es el éxito es la felicidad lo que nos mueve esa cuestión de ser feliz hasta con un vaso de agua qué hermoso porque cuando cuando la vida te da cosas que son mucho más valiosas que las cuestiones que uno ve con estos ojos materiales te das cuenta que es lo que dice el texto no es el cuerpo más que el vestido ¿para qué querías un vestido si estáis muertos? ¿te lo vas a poner adentro de la caja de palos en que te metieron? yo me recuerdo una vez una palabra real de un tipo que se quejaba de la vida estaba tan pobre que realmente no tenía ni siquiera para comprarse zapatos nuevos y se lamentaba qué pobre soy vivo con unos zapatos rotos ya desvencijados que no tienen apariencia de nada la gente me mira y se ríe de mi pobreza se miraba a los zapatos y el tipo se lamentaba qué pobre soy soy un tipo que no tengo futuro ni esperanza soy un tipo pobre y voy a morir sin zapatos dice la historia que es real que en medio de ese lamento de pronto en una de las calles que iba caminando halló en una silla de ruedas a un hombre que le habían cortado las dos piernas y estaba allí y sabéis es lo que le dice la vida mira a ese hombre ese no necesita zapatos la metáfora ese no necesita zapatos y vos te estás quejando porque no tenés zapatos pero tienes piernas y en algún momento vas a tener lo que necesitas ese es Dios un cachetazo la vida te la da así para que aprendas a vivir dándole gracia a Dios en todo como dice la Biblia es como dice el genial apóstol de los gentiles he aprendido a vivir en la abundancia y en la miseria he aprendido a vivir con lo poco o con lo mucho y te recomienda esa frase monumental de los grandes apóstoles el que tiene todo viva como el que no tiene nada y el que no tiene nada sea como el que lo tiene todo porque para mí el vivir es Cristo amén que bueno como llevar ese sentido de felicidad a la gente de nuestras iglesias ustedes mismos esta noche se están quejando seguramente de un montón de cosas pero resulta que lo que Dios nos ha dado es mucho más grande que lo que nos falta por lo tanto no se quejen por lo que no tienen hagan memoria de lo mucho que Dios les ha dado y fluirá del alma la alabanza que necesitamos producir delante de Dios cuando la gente tiene la capacidad de agradecer por lo que Dios le ha dado hay una tremenda realidad que te dice que siendo agradecidos recibiremos más que lo que hemos recibido por eso hay que darle gracias a Dios por todo y en todo yo he visto personas que han pasado situaciones muy extremas en la vida pero de repente todas esas cuestiones aflictivas pasan y a veces los estados de miseria angustia necesidad vienen y te aprietan el corazón sin embargo todas esas cuestiones pasan los momentos tristes momentos en que la gente a veces pierde en la inundación de esa represa que se rompe que ha pasado en estos días pierden toda la casa con todas las cuestiones que hay adentro se quedan en la más paupérrima miseria pero pasarán los meses y vendrá un año dos tres años y volverán a emerger y la gente se alegra que bueno que no me mató la inundación que bueno que la lluvia y la tormenta no se llevaron la vida de mis hijos porque hay otros que han muerto en medio de esas circunstancias amigos míos siempre hay una razón para sentirse afortunado y agradecido en medio de las tragedias o sea la gente tiene que aprender a darle gracias a Dios el éxito el éxito es una cuestión que todos anhelamos nos encanta ser triunfadores nos gusta mucho alcanzar esas metas extraordinarias que generalmente la vida le propone a la gente pero a veces el costo que hay que pagar por el éxito es de un costo monumental en la vida de las personas hay tipos que le dedican mucho tiempo al éxito y a veces terminan perdiendo a su mujer que es lo más precioso que la vida puede darte y pierden a sus hijos también ¿por qué? porque ese deseo de ser triunfadores les lleva la vida por delante como canta el poeta latino me olvidé de vivir inolvidable porque el tipo en ese canto te traduce lo que le pasa a miles de locos en el mundo y queriendo ganarle tiempo al tiempo me olvidé de vivir es así esta cosa se olvidó de la mujer se olvidó de los hijos se olvidó de todo porque el éxito lo hizo correr a una velocidad vertiginosa y al final alcanza esa cuestión que parece para él el éxito la corona de todo su esfuerzo pero está solo lo ha perdido todo no tiene con las personas que pudo haberlo disfrutado ni siquiera están cerca de él porque el tipo los perdió en el camino a su mujer y a su cachorro y ahora es exitoso pero está solo abandonado nadie tiene misericordia de él ni nadie lo recuerda que que penoso por eso ustedes están escuchando esta palabra este mensaje es una palabra que Dios me ha dado para ustedes exclusivamente esta noche de hecho este texto nunca lo he predicado en mi ministerio esto es la primera vez que hablamos de esto es una palabra que a alguien le va a servir en esta oportunidad naturalmente el camino de Cristo es la felicidad esa cuestión maravillosa de ser feliz yo siempre digo a la gente cuestiones raras que me pasan a mi yo me he dado cuenta que hay locos que le caen mal a Dios que debe ser una de las cuestiones más tristes en cambio yo le caigo bien al jefe soy afortunado me caigo bien a Dios debe haber algún motivo que todavía no lo conozco pero sé que le caigo bien a Dios y por eso obediente como un perro eso sí si vos llegas a descubrir que le caes bien a Dios vos no tenés que confiarte en ese hecho al contrario esa cuestión tiene que ser una carga en tu corazón para ser fiel a Dios más que un perro a su dueño tenés que meterte a buscar el rostro de Dios con fuerza con energía si descubres que le caes bien a Dios que lo que tú haces le agrada al Señor métete a amarlo con más fuerza que nunca antes en el alma amén nunca te hagas el loco diciendo me tiene buena Dios me voy a aportar como se me ocurra no gran error al contrario es como cuando uno sabe que ha sido predestinado para la vida eterna en lugar de descarriarte y hacer las de Kiko y Kako vos te ponís más fuerte debajo del yugo de Dios porque esa diferencia es lo que te llanará de victoria y de gloria en tu corazón si eres predestinado ama a Dios como nunca antes fue amado y como nunca nadie lo amará ámalo que bueno porque eso es un privilegio caerle bien a Dios y sabes una cosa que Dios nunca te dejará que nunca te abandonará que podrán pasar situaciones penosas y tristes en tu vida pero que todos esos pantanos Dios te va a sacar y ese milagro escucha bien ese milagro puede ocurrir ahora porque esta palabra es palabra de Dios virtuosa bendita puede surgir un milagro absolutamente inesperado créelo recibelo abre tu corazón esta es la palabra olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que se fueron que no quiere olvidar su miseria tristeza penas enfermedades esa cuestión puede ocurrir ahora en este instante porque es la palabra la virtuosa no son los predicadores es la palabra de Dios la virtuosa la que puede hacer milagros y de hecho lo está haciendo alguien está recibiendo una gloria de Dios en su vida en su cuerpo Dios transforma las cosas y las cambia en un instante en un abrir y cerrar de ojo la realidad es distinta porque cuando buscamos a Dios con toda la fuerza del corazón todos los milagros son posibles la característica de esta palabra es el texto que veo acá buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas este capítulo que es el camino de la felicidad te impone esta exigencia hay que perdonar hay que dejar los odios los resentimientos los rencores esas cuestiones tienen que desaparecer del alma hay un montón de locos que están enfermos y viven situaciones penosas en la vida porque guardan odios en el corazón y el Señor dice perdonen la ofensa olvídense no podés volver atrás con las cosas que te pasaron perdona olvida de alguna manera sana tu corazón sácate ese veneno esa raíz de amargura ese ajenjo que tienes en el corazón llenándote de amarguras por todos lados déjate de tonteras ese veneno te puede llegar a matar a ti y los locos con los que está involesto van a vivir cien años y vos vas a estar muerto por eso por eso por eso la gente que tiene la capacidad de perdonar las ofensas de otra gente tiene la posibilidad de deshacerse de una carga emocional y del alma que es mortal si la gente la conserva en el corazón ¿no? exacto y buena lección no te metáis nunca con locos malos esta cuestión tenés que aprenderla porque después de todo cuando la gente empieza a tener problemas con otras personas es porque esa persona elige también tener los amigotes que tiene y después después se sufre porque parecían ser buenas elecciones parecían ser buenos hermanos parecían ser buenos amigos eran todos falsos truchos como el diablo mentiroso y te clavaron te ensartaron te traicionaron ¿para quién lo elegiste? que una de las cosas que más cuidado tengo en la vida es justamente reunirme con personas siempre parto de la tesis si es humano el loco es peligroso tengo más confianza en un Doberman que en un tipo que anda en dos patas y por eso soy extremadamente desconfiado siempre mirando para todos lados mirando para arriba para abajo cuidando la mochila que está llena de plato entonces no la miría a huevos esa mochila me la regaló la Erika y no solo eso con esa mochila fui a Jerusalén cachiporreo aparte pero ya que viene al caso con esa mochila que vale una lucha no un poco más si toda la oportunidad de estar allí en Tierra Santa hermoso bondad de Dios peregrino atorrante sin plata sin un mango en los bolsillos y en Jerusalén es que eso es Dios bueno no necesitar plata tenía amigos gente recursos he andado en hoteles cinco estrellas sin pagar un peso no tengo un mango ni tarjeta de crédito ni nada que se parezca pero hay gente que tiene plata y son los tipos que invitan en limusina en autos carísimo ahí está Ernesto disfrutando de lo que Dios le ha dado a otros locos por eso por eso no me preocupo de tener cosas porque sé que Dios tiene muchas cosas y quiero decirte una cosa hay personas aquí que han bendecido nuestro ministerio y hay personas acá que van a hacerlo en el futuro les digo una cosa Dios los va a bendecir de una manera extrema van a tener más recursos que los que nunca antes imaginaron y cuando lleguen locos como nosotros que no tenemos nada por el hecho de poner a disposición de locos como yo y de la Erika ustedes van a tener riquezas inmensas porque Dios honra a los que lo honran a veces los peregrinos los predicadores como yo somos tipos que no tenemos mayor valor pero la palabra el tesoro que llevamos en el alma lo vale todo porque es la palabra del eterno y esa es una de las cosas que hay que aprender en la vida hay un texto que dice que los tesoros de Dios están en vasos de barro un día escuché a un teólogo de un gran nivel espiritual hablar sobre ese concepto del vaso de barro dice que la traducción original no es vaso sino olla y que los modernos lingüistas que hacen la reina valera generalmente le han cambiado la traducción en el sentido de hacer más claro el lenguaje por eso habla de un vaso pero que el original es una olla es una olla que sirve para hacer el puchero la cazuela de pollo que no me comí ayer bueno la cazuela es para hacer algo con líquido o algún otro tipo de cuestión para comer al almuerzo pero dice que la traducción original no es olla sino que es una olla pero que se usa como una vacinica para que entendáis una pelea una cantora no sé cómo diablo se llama ahora eso porque antes se usaban más para ahora tenéis dos o tres baños adentro del rancho y vais al baño y no vais a andar con una pelea pero eso es lo original porque es un lenguaje de dos mil años atrás y en esa olla de greda que era una vacinica tiene un uso inmundo porque ahí el abuelo pone la orina y pone también los excrementos para nada honrosa la olla el teólogo que me habló de este tema me dijo eso es lo que dice la biblia no es que sea un tesoro en un vaso de greda no dice una olla donde el viejo pone todas las porquerías que expélen me miró el tipo y me dijo eso eres tú me ofendió y sí pero el tesoro de Dios es lo que cambia lo que cambia las cosas el valor que tiene la olla no es por sí misma sino por el tesoro que está en ella que Dios eligió nuestras vidas nos sacó de la es del mundo de la escoria de la vida aleluya para poner en nuestra alma el tesoro más glorioso que tiene la vida que es la palabra del eterno creadora de mundos destructora de mundos amén eso es Dios que bueno y esta noche el Señor ese milagro lo hace poniendo en tu vida sus tesoros sacándote de la indignidad en que hemos vivido para elevarte a niveles superlativos extraordinarios y benditos por eso nadie se sienta deprimido esta noche al contrario agarra fuerza con esta palabra mírate a ti mismo y descubre a Cristo dentro de ti es como dice la Biblia el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva cuando tú descubres la presencia de Cristo en tu vida eso te cambia la existencia es como dice la Biblia el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo cuando tú miras hacia adentro de ti hacia ese lugar santísimo donde Dios vive en el alma humana descubre la riqueza de Dios y ese descubrimiento de esa riqueza te puede sanar porque descubres a Cristo el sanador Jehová Rafa esa es la traducción la expresión Rafa de donde viene el nombre Rafael significa sanador entonces Jehová Rafa Jehová el sanador el Señor que provee sanidad ese Dios está con nosotros sus nombres son gloriosos y múltiples entre ellos ese nombre Jehová tu sanador amén ese Dios de la palabra está aquí esta noche y va a ser más de algún milagro con cualquiera de nosotros por eso cuando esta palabra te abre el alma y te hace sentir de que esta palabra es un rema como dicen los muchachos que les gusta este lenguaje moderno a la diferencia entre el logos el rema y esta cuestión que tiene que ver con el concepto palabra verbo es que el rema es una palabra puntual que le llega a una persona precisa en un momento dado y cuando uno siente que ese rema de Dios te toca los milagros que Dios puede hacer en tu pellejo son impresionantes porque tú dices esa palabra es para mí amén créelo esta noche puede suceder cualquier cosa maravillosa aquí amigos en ustedes en mí en todos por eso busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas cuando la gente busca la felicidad como lo que propone el texto acá la vida te cambia porque los objetivos son tan sublimes que no te hacen sufrir el éxito produce mucho sufrimiento en la gente desgaste emocional peleas con un montón de locos con los que después no querís ni verte porque te estafan porque te roban porque porque hacen cosas que son inadecuadas en cambio la felicidad es una cuestión donde uno no tiene competidores ni enemigos ni rivales el éxito sí te rodea de puros adversarios competidores y locos que quieren hacer luchar del piso y verte hundido en la peor de todas las miserias en la felicidad no porque la felicidad la gente generalmente no la ve el éxito sí se ve pero la felicidad es distinta verla en alguien muy difícil porque la felicidad es una cuestión muy íntima la felicidad es una experiencia emocional que generalmente solo se vive en una persona o a lo máximo en dos cuando son matrimonio y cuando realmente se ama y después de eso para contar nadie más la participa por eso la gente feliz generalmente no se nota vos podés pasar al lado de un loco feliz no te das ni cuenta que el tipo es feliz pero los exitosos esos tipos los veía a la distancia porque pisan fuerte y pisan de manera tal que se estremecen las baldosis las cerámicas cuando los locos caminan porque porque se hacen seguir el éxito es ruidoso y todo el mundo se queda con la boca abierta pero los tipos felices pasan desapercibidos pero los que disfrutan la vida no son los tipos exitosos los que disfrutan la vida son los locos felices la pregunta siempre es ¿quién quiere ser feliz? poco porque para ser feliz hay que ser como Cristo fue siervo de siervo humillarse a sí mismo perder el orgullo la vanidad de la vida dejar de creerse campeón mata gigante esa cuestión tiene que sacarte la de la cabeza hay que vivir una vida de simpleza de humildad de sinceridad que linda es la vida de los locos felices no tienen que darle cuenta a nadie porque son libres alguien gritaba hoy libertad eso es el canto nuestro ser independiente en el sentido de no tener que depender de otra gente Dios es que Dios te convierte en independiente dice miren las aves de los cielos esos tipos no juntan en granero ni siquiera siembra ni tampoco ciegan y sin embargo Dios los alimenta que felices son esos gorriones yo he tenido la suerte de ver gorriones en un montón de lados lejos de este país mío son todos pechugones orgullosos se parecen al pato del silabario ese viejo silabario en que aprendí a leer pechugones los tipos no sé de qué diablo se sienten orgullosos los gorriones deben ser de los piojos que tienen porque si vos agarrás un gorrión en tu mano te quedás infectado de piojos y se sienten orgullosos ¿sabes lo que dice Dios? esos pajarracos Dios les tira comida para abajo no hay ninguno que esté reclamando por el alza del costo de la vida ni haciendo marcha como las que hice en octubre del 19 acá en este país protestando contra todo lo que se mueve no los gorriones felices de la vida le cantan a Dios temprano sea cuando está saliendo el sol los locos cantan que es lo que deberíamos hacer todos nosotros hay algunos vagos que no saben por donde diablo sale el sol porque cuando se levantan el sol está igual que están polletas colgando de la mitad del cielo y no saben si sale por ese lado o por aquel si vos querés ver la gloria de Dios tenés que despertarte más temprano tigre agradecerle a Dios como los pájaros porque Dios les da porque cantan y cantan porque Dios les da me gustan esos pájaros viven sanos es más la Biblia dice que ninguno de esos pajarracos cae a tierra sin que el jefe se entere Dios ¿cómo es la cuestión? ¿sabéis cuántos millones de pájaros ven a ver en el mundo? y lo que la Biblia te dice cuando uno de ellos muere Dios sabe que murió no puede ser que Dios tenga semejante contabilidad es que ese es el cuidado de Dios con las cosas pequeñas y te pregunto ¿ustedes cuánto más valen que esos pájaracos? entonces crean confíen que Dios sabe lo que necesitan y sabe lo que son y Dios hará milagros con ustedes no tengan miedo de ser como son o lo que son alegrense que Dios tiene memoria de ustedes por eso Jesús dijo un día esa frase extraordinaria no se alegren por lo que vieron por lo que hicieron por la fuerza que impusieron sobre estas cuestiones caóticas que tiene la vida no se alegren por los milagros ni por las proezas que lograron hacer alegrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos eternos ah cuando los tipos conocen eso te llenas de gloria de alegría eso es lo máximo que se puede alcanzar y estamos contentos de haberlo logrado que Dios conozca nuestro nombre que nuestro nombre esté en la eternidad ni los nombres de los reyes ni de un montón de locos millonarios está en ese libro y tú como una rata miserable como yo mi nombre está allí con razón creo que Dios me tiene buena usted puede ser muy bendecido esta noche agradezcale a Dios llérese de gracia de gloria de gratitud amén este tema de los pájaros me encanta porque porque los veo en la simplicidad que viven a veces me quedo mirando a los gorriones allá en mi casa hay un montón de pajarracos en la calle colgados a veces de los cables están encima de los cables que cruzan mi calle los veo las palomas también los veo los pájaros piensa ¿qué pensará un pájaro? ¿qué preocupaciones tiene un pájaro? de partida no se pelean con la mujer porque esos locos nunca fueron a registro civil eso es una cuestión extraordinaria para un pájaro no estar casado porque porque sinceramente el matrimonio es complicado y esos pájaros ya no tienen esa carga así que deben vivir bastante felices no están preocupados por 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 la isapre ni por el fonasa esos locos nunca van al médico cuando los agarra una enfermedad directamente paran las patas ¿no? pero viven felices hasta la hora en que se mueren no están preocupados de nada por eso le cantan a Dios y Dios en su misericordia les tira siempre para abajo algún alimento a veces los veo los miro y me considero también como un pájaro sin pedirle mucho a Dios siempre pregunto ¿cuánto necesita un pájaro para estar contento? poco poco recoge unas migajas un granito de arroz algo de trigo alguna cuestión por ahí migajas de pan y con eso pasa el día y está feliz seguramente no contribuye mucho a engrandecer la nación ni a elevar el nivel de crecimiento de un país pero vive feliz ¿y cuál es el horizonte nuestro? vivir feliz en la vida personal una de las cosas que más aflige a la gente son las enfermedades y tengo un mensaje de Dios para todos ustedes igual que para mí a pesar de las situaciones difíciles que vive la gente en el campo de la salud Dios está presente para hacer un milagro estuvimos con Erika orando por dos señoras que tienen más de 90 años cada una y en ambos casos tuve la oportunidad de hacer lo que el libro de Santiago te dice el que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite y el señor oirá la oración y sanará al enfermo y si hubiere pecado sus pecados le serán perdonados esa cuestión es un secreto extraordinario la unción con aceite no solamente sana al enfermo sino que remite los pecados y alguien dirá ¿y cómo funciona ese mecanismo? no tengo la más remota idea pero esa cuestión es así porque hay una relación muy directa entre la enfermedad y el pecado de la gente yo no te quiero decir aquí porque no tengo ningún deseo de ofender a nadie pero pero uno tiene que hacer una introspección en la vida porque ¿cómo me agarré la situación que estoy pasando? ¿en qué momento algo ocurrió que hace que esté como estoy? pero por eso cuando la gente tiene la capacidad de hacer esa introspección y la gente corrige el rumbo de su vida esas cuestiones cambian te produce un cambio extraordinario la sanidad es parte de ese circuito donde uno tiene que tener la capacidad de reflexionar y corregir el curso de su vida a veces son los pensamientos otras veces son las acciones la iniquidad que es una cuestión que está relacionada con el pensamiento es una cosa que puede producir muchas enfermedades cuando los tipos tienen malos pensamientos el corazón es el receptáculo del que fluyen todas las cosas oscuras de la vida Jesús lo dice del corazón salen un montón de sabandijas pero si somos capaces de limpiar el alma capaces de arrepentirnos de nuestros pecados la cuestión se elimina y viene la sanidad completa extraordinaria y bendita esa cosa puede ocurrir ahora esta noche se pueden corregir todas las enfermedades problemas internos que nadie puede arreglarlo Dios es Dios de milagros de misericordia esa cuestión es así he estado varias veces con ustedes y el Pastor Mora me anima de vez en cuando a que vuelva a visitarlo yo le agradezco es un honor estar acá Pastor Mora compartiendo la palabra me recuerdo hace muchos años atrás no sea 25 años atrás más o menos capaz que más estaba predicando en una iglesia y cuando terminé la prédica se levantó un instrumento profético una señora y me dijo esta es la palabra de Dios para tu vida me dice ahora estás completamente sano de tus riñones así pero andando el tiempo te va a agarrar una enfermedad terrible a los riñones pero ¿y sabés lo que me dijo? esta es la palabra que Dios dice para ti Dios te sana hoy de esa enfermedad futura y nunca va a tener complicaciones con ese tipo de órganos en tu cuerpo oró por mí y Dios me sanó esa es la cuestión más rara que he visto en este tema de las sanidades como Dios puede sanar anticipadamente a la gente es una locura pero Dios se las sabe todas las cosas que hace Dios hace lo que se le ocurre Dios puede sanarte de algo que todavía ni siquiera te agarra pero en el futuro te puede agarrar y hoy eso Dios lo puede evitar amén que bueno es servir al Señor que bueno es amar a Dios que bueno es saber que en la noche de los milagros el Señor está aquí para bendecir sus vidas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas estoy tratando de aterrizar la tesis porque llevamos una hora en el parlamento de la palabra olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que se fueron esta palabra es para ti amigo mío es una buena palabra de Dios para ti esta noche reciba algo va a pasar o te acordarás de ella como de aguas que se fueron cuando yo me acuerdo de ese milagro que Dios hizo en mi vida me quedé con la boca abierta nunca oí algo así y sinceramente nunca después escuché una locura como eso no conocí a ningún loco que Dios lo sane de una enfermedad estando sano y diciéndole que en el futuro a vos te va a agarrar esta plaga pero lo creo con toda la fuerza de mi corazón ustedes tienen que abrir su vida a esta palabra esta noche créanlo porque el Dios sanador está aquí va a bendecir sus vidas yo estoy absolutamente seguro que hay personas acá y gente que están mirando esta transmisión que van a alcanzar milagros de sanidad yo no soy un loco que hago milagros no tengo ninguno de esos talentos ni de esos dones pero siempre digo Dios usó un burro para decirle al profeta mira vos tenés delante de ti al ángel y el profeta no lo veía un miserable burro ve algo que un hombre espiritual no ve pero así es Dios usa lo que quiere y lo que se le ocurre a tipos sin talentos como yo Dios puede usarlo porque es la palabra la que produce el milagro es la palabra de Dios no son la gente no son las personas nosotros no somos los tipos que operamos milagros pero la palabra de Dios todo lo puede amén y cuando Dios está presente las cosas cambian por eso ustedes han cantado a Dios y nos han llenado de esa profunda emoción del canto sentimos la gloria de Dios cuando ustedes cantan amén y en cuestión casi me puse a bailar acá mientras cantaba pero como me da vergüenza que me vean remolineando como dicen unos por ahí entonces me quedé aferrado al banco pero sinceramente Dios es bueno hay que alabarlo cantarlo honrarlo bendecirlo darle gracias a Dios por eso cuando usted recibe un milagro de Dios comprometa con Dios a servirlo siempre si usted recibe un milagro de Dios nunca se le ocurra decirle después a Dios Señor sabí que no tengo tiempo manda otro ocúpate con otras personas dame tiempo permíteme que haga esto primero antes de obedecer no 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 Dios es uno y es único por lo tanto el milagro cuando se realiza uno tiene que estar dispuesto a servirlo a Dios sin ninguna otra condición Dios Dios es absoluto por eso esta noche vamos a ser bendecidos no tengan miedo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que se fueron amén quieren ponerse en pie un momento por favor a veces recuerdo experiencias que he vivido que yo me recuerdo perfectamente que se las he contado acá pero son las cosas que Dios hace con locos miserables como yo hace muchos años estuve predicando en una actividad evangelística en Santiago pero muchos años no sé 60 años atrás y una señora vino con una bebé una niña que tenía unos 8 meses de edad había ido al hospital de niños allá en Santiago y el médico pediatra le dijo señora no hay esperanza para su bebé llévesela de vuelta a casa y prepárese para el funeral de la niña esa noche que yo estaba predicando en Santiago apareció esa señora con su bebé en brazos y con tres niños que eran muy chiquitos con ella escuchó la prédica y después de eso hicimos la invitación para que la gente recibiera a Cristo en su vida o para orar por los enfermos pasó ella y me dijo me explicó mi hija esta noche se muere eso es lo que ha dicho el pediatra y yo vengo acá porque esta es la última oportunidad que tengo ella sostuvo a la bebé en brazos y yo le puse las manos así en el nombre de Jesús declaré vida sobre ella nunca más la vi a ella ni a la guagua ni a los críos 22 años después la vi y cuando la vi era una campaña con Gigi Ávila en el parque O'Hil ella me identificó y me dijo pastor yo no me acordaba nada de ella y me dijo quiero presentarle aquí a mi hija una chica que ya tenía ahí 22 años y estaba casada y tenía un bebé me dijo aquí está mi hija hace más de 20 años atrás usted oró por ella cuando ella estaba a punto de morir o sea era la última noche que iba a vivir usted oró por ella y aquí está no puede ser que un loco como yo pase esa experiencia pero es Dios el que hace cosas muchachos es ordinario yo no tengo dones de sanidad pero la palabra es sanidad a ver usted crea la abre su corazón esa mujer se convirtió a Cristo llevó a sus hijos a los pies de Cristo de entre los hijos que son parte de esa familia apareció un pastor allá en Santiago que llegó a tener una iglesia de 800 personas yo estuve predicando en su iglesia en la en el municipio de Quilicura en Santiago una cuestión extraordinaria y todo partió de esa noche en que un tipo como yo 17 años de edad oró por una bebé y Dios hizo un milagro inesperado no me acordaba 22 años después Dios me dice mira lo que pasó con esa oración famélica desnutrida y mira lo que puede hacer la palabra ustedes crean llenen su corazón de esperanza de fuerza no tengan miedo ni miren al loco que ora porque el poder de la oración no está en el que la hace sino en el que la oye oh gloria a Dios si Dios llega a oír tu oración esta noche algo extraordinario va a pasar por eso levante su mano en fe tenga ojos para ver a Dios véalo dentro de usted mismo no mire hacia afuera el Cristo que vive en tu vida es más poderoso que todas las fuerzas del universo porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo Señor te doy gracias por este tiempo glorioso me siento contento agradecido agradecido Señor porque es un privilegio hablarle a tu iglesia acerca de tus milagros y de tus manifestaciones gloriosas Señor sin ningún tipo de cuestiones extraordinarias un lenguaje simple y sencillo ayuda a mi incredulidad a veces ni siquiera nos alcanzan las fuerzas para creer en tus milagros pero pasa por alto esa situación que es tan humana y tan personal a pesar de nuestros errores a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra fe insuficiente a pesar de todas esas bajezas del alma a pesar de todas las tristezas las angustias y las penas que la gente lleva en el corazón a pesar de esas cuestiones negativas y oscuras del alma humana Señor míranos no por lo que somos en este momento sino por lo que seremos en tu presencia algún día usa de misericordia míranos con tu gracia maravillosa perdona nuestros pecados lávanos en tu sangre Señor y danos sanidad en el nombre de Jesús porque por su llaga fuisteis vosotros curados amén en el nombre de Jesús recibimos gracia presencia de Dios milagro de Dios tu nombre bendito sagrado maravilloso danos la bendición de tu paz la bendición de tu presencia y la maravillosa experiencia de tus milagros en nuestra vida amén 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 que Dios les bendiga eso aplaudamos digamos gloria a Dios porque su misericordia son para siempre amén aleluya 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 tengan la bondad de sentarse amigos míos ha sido como siempre un privilegio estar aquí en reconciliación tener la alegría de verles gente maravillosa que Dios les bendiga mucho que Dios expanda el reino de Dios entre ustedes que les permita seguir haciendo la misión evangelizadora ganando almas para Cristo y trayendo a los pies del Señor aquellos que van siendo salvados que tengan una bendecida noche para mi esposa Erika y para mí ha sido un privilegio estar con ustedes que Dios los bendiga